Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y arrancamos con las mejores de la semana. Vean, en el básquetbol colegial, de espaldas ahí, recibiendo la bola y dejándola ahí en el aro. Vamos a ver la siguiente, chequen en el fútbol colegial, envía el pase, largo, largo, largo y a una mano, caray. Ripándose el físico de este carnal, la verdad, que buen brazo tiene ahí en el fútbol colegial de los Estados Unidos. En la siguiente, este carnal, en el partido de Polonia contra Irlanda, se lleva la amarilla. Pero vean por qué, no hombre, increíble, cómo agarra, tremenda manota. Increíble, la verdad, ahí el defensor de Irlanda. Y chequense esta nada más, para que se deleite en la pupila. Increíble, señores, con estas jugadas, nosotros arrancamos, vamos al Chile. Saludos a vamos al Chile, aquí desde Pachuca. Aquí en Pachuca, yo veo, vamos al Chile. Saludos a vamos al Chile, desde Pachuca, Hidalgo, la bella y Rosa. Hola amigos, bienvenidos a vamos al Chile, por favor, un aplauso. En la edición del viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. Ya es fin de semana. Ya es fin de semana, bastante información deportiva esta semana, porque ya conocemos los 32 invitados a la Copa del Mundo de Brasil en 2014. Me acuerdo que va a estar Brasil y Brasil va a ganar la Copa del Mundo, es el más importante. Los demás van de agarro, la verdad. Pero les recuerdo que va Ghana, que va Argelia, que son caballos negros dentro de esta Copa del Mundo. Pero bueno, señores, nosotros tenemos nuestras tres figuras de la semana y vamos a arrancar con la primera nota, por favor, mi querido productor, en la número tres, esta chica reportera. Ella se dedica a dar el estado del tiempo en un programa de televisión en Francia y dijo que si Francia iba a la Copa del Mundo iba a dar el estado del clima desnuda. Y aquí vemos cumpliendo su palabra, se va corriendo encuerada, dando el estado del clima. Yo tampoco, pónganse unos binoculares si quieren, caray, porque... ¿Y tú no te vas a ayudar? No, 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 yo no, yo no, caray, caray. La verdad me hubiera gustado ver a esta chica de cerca. En la número dos, ¿quién? Papá, padrino, el señor Cristiano Ronaldo. La figura de la semana. Se metió tres pepinos ante la selección de Suecia. Este es el segundo, caray. El portugués, la verdad, chéquense nada más ahí, quitándose al portero de pierna derecha y diciendo yo, yo aquí soy su papá, soy el rey, caray. Pero el número uno, el mejor de la semana, Oribe Peralta. ¡Alto! El hermoso, el guapo, el bonito del fútbol, señores. También se consiguió tres goles en esta jornada, en esta fecha FIFA. Y por eso, por eso, a este guapo lo queremos poner en el billete de mil pesos. Lo queremos poner ahí. Por favor. Que quiten a Cuauhtémoc, a Benito Juárez, lo queremos en los billetes. También lo queremos como imagen de Armani, el hermoso Peralta. La verdad, con todo su fútbol se merece todo. Lo queremos como presidente. ¡Caray! ¿Por qué no yo voy a votar por él cuando se lance en su candidatura? ¡Que gana el balonero de la FIFA, caray! Él se merece esto y más, la verdad, con su gran fútbol que tiene este jugador. ¡Lo hicimos santo también! También lo hicimos santo. Hay que rezarle para que nos lleguen nuestras quincenas a tiempo y con más dinero. Y ya ven, me dicen que calificábamos al Chepo de la Torre. ¡Caray! Chepo, te enviamos un abrazo. Todo este equipo de producción, un abrazo. ¡Un aplauso para el Chepo, caray! ¡Lo importante! ¡Gracias, Chepo! Lo importante es que tenemos salud, como decía el Chepo. Te queremos, te queremos. La verdad, te mandamos un fuerte abrazo. Pero para terminar, como cada semana, les traemos las imágenes de las redes sociales. Así es que, productor, córrete la última nota de este show. ¡Chéquense este gordito! ¡Cómo vanica! ¡Tremendo gordito! El mofo bautista, la verdad, ahí. ¡Chéquense, señores! Esto en las fuerzas básicas del Arsenal. ¡Túnel a uno! ¡Túnel a dos! ¡Y la mete de túnel, caray! Este jovencito de 16 años de edad tiene mucho futuro. Dos túneles. Ponte Satana, portero. ¡Caray! ¡Increíble! Esto en las fuerzas básicas de Inglaterra. Miren, chéquense. Ahí en la parte superior, este carnal se va aventando del barandal. ¡Uno le mide bien el agua y se cae! Tremenda caída de 10 metros. Vamos a ver la repetición más de cerca para que puedan ver, señores. Niños, no intenten esto. Este carnal, la verdad, se me zaparon los tornillos. Terrible en el fútbol americano. Señores, ¿ustedes jugaron Street Fighter? ¡Sí! Pues ahora van a poder jugar Neymar, señores. Neymar es el nuevo protagonista de este juego. ¡Chéquense! Tenemos las imágenes exclusivas. ¡Peleando contra Ken! ¡Peleando contra Ryu! ¡Caray! ¡Increíble, Neymar, ahí! ¡Caray! ¡Por supuesto! La verdad, fantástico. Lo que pudimos ver esta semana en las redes sociales. Les recuerdo que es una obligación, es una orden que nos siga en nuestras redes sociales en Vamos Deporte. Señores, hasta aquí la información deportiva. ¡Pues dejen bien! ¡Líganle! ¡Señor de alguien! ¡M 죽ó! ¡Líganle! ¡M asesin! ¡Gracias!